Viste que se inventó lo del hospital y... ¿Qué dejó mamá en la playa? Papá, escúchame. La mamá se murió de un cáncer. Hay que dormir. No, no quiero. ¿Entiendes? No me gustan los porotos. No, pues sí, pero no, pues le digo que es el hospital del Quisco. Cómo no, ya sabes, si yo mismo la traje, pues. Vámonos de aquí. Y no ha cambiado en nada. ¿Y quieres que cambie? Mi hijo parece que heredó el buen gusto del padre. ¡Pero qué galán! Tienes los ojos como el mar. Pobre del que mire y no sepa nadar. Que tu mamá era tan simpática, tan... tan... tan buena y tan caliente. ¿Tú tienes hijo? Papá, yo soy tu hijo. Y mi hijo es tu nieto. ¿Y entonces dónde dejé a tu madre? Creo que sé dónde puede estar la mamá. Acompáñame. Ya no existen caballeros como usted. No, pues ya no quedamos. No. 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 No.